Fuentes oficiales informaron que al menos tres personas, dos de ellos policías y un civil que manipulaba una carga explosiva, murieron en inmediaciones del Aeropuerto Internacional Camilo Daza de la ciudad colombiana de Cúcuta al hacer explosión dos artefactos. El gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano, dijo a los periodistas que el supuesto terrorista murió al explotar el artefacto que llevaba, en tanto que un segundo explosivo fue detonado cuando los policías acudieron al lugar tras la primera explosión. Por su parte, el presidente colombiano Iván Duque dijo en redes sociales que repudiaba el cobarde ataque terrorista ocurrido en la ciudad de Cúcuta. Agregó que junto con la policía y el ejército se están coordinando las acciones inmediatas para encontrar a los responsables de este atentado. La aeronáutica civil informó que debido a la explosión suspendió las operaciones en el aeropuerto de Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela y capital de Norte de Santander.